¿Cómo se presenta Unidas Podemos? ¿Quiénes conforman Unidas Podemos en Albacete? Unidas Podemos está conformada por Podemos, Izquierda Unida, ECUO y MAC. Y como tú bien has dicho, nos consideramos en cierta medida herederos del grupo municipal de Ganemos Albacete, que está ahora mismo en el ayuntamiento. Alfonso, todo el mundo habla de pactos, incluso antes de tener el resultado en las urnas. ¿Están abiertos a posibles coaliciones con cualquiera que tenga cierta sintonía con lo que Unidas Podemos lleva en su programa? Si tenemos sintonía programática y si esa suma de diferentes fuerzas nos van a permitir tener un gobierno progresista, que nos ayude a cambiar nuestro ayuntamiento y nuestra ciudad, sí que estamos abiertos. Aunque, como nosotros siempre recalcamos, la última palabra la tendrán nuestra militancia, que decidirá estos pactos o estas investiduras que se pudieran dar. Son días de mucha actividad en la capital. Sí. Muchos actos en muchos puntos de la ciudad y mucho se habla de política. ¿Cuál es la percepción que tienen con el tú a tú con la gente, con el vecino? ¿Qué les traslada? ¿Cuáles son las necesidades que a lo mejor les dicen los vecinos que les gustaría ver reflejados en este grupo político? Sí, está siendo una campaña muy intensa y nosotros la planificamos así, esta campaña de proximidad, estar muy cara a cara con los vecinos. Las sensaciones son muy buenas, estamos percibiendo la gente muy positiva con respecto a nuestra candidatura. Y como tú dices, están aprovechando para trasladarnos todos esos problemas. La gente, por ejemplo, nos dice que las cosas que ven que se están haciendo, por ejemplo, en el centro de Albacete, les gustaría que también se hicieran en sus barrios. El parque empresarial Campoyano, el polígono industrial Romica, con los que nos hemos reunido, también tienen sus reivindicaciones. Y las cuestiones que más preocupan a nuestros vecinos son, por ejemplo, en materia de vivienda o de empleo. ¿Cómo podríamos resumir el programa electoral? Es decir, las propuestas estrellas, si se pueden denominar así, ¿qué unidas podemos llevar para ese Albacete del futuro, que tenemos la cita electoral? Y entonces puede ser posible, ¿no? Sí, tenemos muchísimas medidas que además son medidas que vienen de la gente y son para la gente. Nuestro programa lo hicimos con un proceso participativo y aunque no hemos incluido todas las medidas, porque al final un programa tiene que ser asequible para su lectura, pero sí que tenemos unas líneas, digamos, generales, ¿no? Una estrategia que queremos seguir. Una de las principales es mejorar, por ejemplo, la transparencia de nuestro ayuntamiento, que tiene mucha falta. Y si hablamos de transparencia, tenemos que hablar de participación, que es una cosa que queremos hacer mucho hincapié. Queremos darle voz a nuestros vecinos y vecinas y que puedan participar de este día a día del ayuntamiento, participar de las decisiones y que puedan hacer un seguimiento. Y otras dos líneas también muy importantes, pues como he dicho antes, son la vivienda. Apostamos por ampliar el parque de vivienda para alquiler social de nuestra ciudad. Y también, por ejemplo, queremos poner en marcha un plan director de rehabilitación y regeneración de distintos barrios. Como he dicho antes, muchas de las actuaciones e inversiones se están concentrando en el centro y muchos otros barrios se están quedando atrás. Y, por supuesto, la mayor preocupación de Albacete es el empleo. Seguimos estando por niveles por debajo de antes de que empezara la crisis. Y esto pasa por fomentar algunos planes de empleo que llevamos en nuestro programa y en el medio y largo plazo, pues por apoyar a nuestras empresas, ayudarlas a promocionarse, a que puedan seguir creciendo en su facturación y su contratación, porque eso al final es lo que trae el trabajo a nuestra ciudad. Alfonso, decimos, son nuevos, entre comillas, en el panorama político de la ciudad. ¿Qué balance se puede hacer de lo realizado hasta el momento? Es decir, de la actual legislatura en la que estamos, de acuerdo al seguimiento que han podido tener estos años, ¿qué balance hacen a nivel ya tanto de medidas como de equipo de gobierno? Hay dos, digamos, dos adjetivos que pueden valorar este gobierno que hemos tenido. Por un lado, ha sido un gobierno de parálisis y, por otro lado, también eso ha causado mucha frustración. Es muy frustrante que tú trabajes en preparar una moción, presentarla y que incluso se apruebe por mayoría absoluta de todos los grupos políticos, incluido el equipo de gobierno, pero que al final esas mociones, que al final son las que son necesarias para mejorar nuestra ciudad, acaben en un cajón por la discrecionalidad del equipo de gobierno, que no ha llevado a cabo adelante ninguna, incluso suyas propias. Y claro, al final te frustras y nuestra ciudad sale perjudicada. Yo me he apuntado a algunos de los titulares que a lo largo de esta campaña han ido dejando en la ciudad. Hablaban de regeneración de parques, de revisar las licencias de los salones de juego, por ejemplo, incluso de un observatorio de la soledad. ¿Todas son propuestas que se han ido o que ya han escuchado de vecinos y de compañeros de partido también? O sea, ¿es algo cocido lento, como se suele decir? Sí, alguna de esas cuestiones ya se han tratado en la pasada legislatura, pero todo lo que llevamos en nuestro programa lo hemos cogido de la sociedad civil, personas que nos han transmitido estas propuestas, o asociaciones, colectivos, que nos han ayudado a incorporarlas al programa, que al final nosotros la vocación que tenemos es esa, llegar al ayuntamiento para hacer lo que demande la gente, más que presentar nosotros nuestras ideas geniales y para solucionar las cosas es mejor que la gente te diga lo que quiere y lo que necesita. Pues Alfonso Morata, ya recta final ante la cita electoral. Por delante, el acto más importante que les queda, el cierre de campaña, imagino, ¿no? Cerraremos la campaña regional aquí en Albacete el próximo viernes y bueno, pues nada, esperamos que sea una fiesta, no va a ser un meeting al uso, ¿no? Como estamos acostumbrados anteriormente y nada, esperemos que se dé lo mejor posible el próximo domingo en las urnas. ¿Dónde va a ser el cierre de campaña? ¿Tenéis ya el lugar seleccionado por quien quiera asistir? Lo anunciaremos en breve. Bueno, pues Alfonso Morata, ya candidato de Unidas Podemos a la alcaldía de Albacete, gracias por hacernos un hueco esta mañana en Visión 6 Televisión. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.